ahí en la iglesia donde nos criamos y pertenecía a este trío tan hermoso que muchas veces se juntan y fuimos bendecidos por las alabanzas cada vez que las cantamos, un saludo a ella, a la hermana Romina a Samuel, a Salem, a la pasita que están allá, la población que ya viste los santos y que Dios les bendiga cantamos esta alabanza, si no se equivocamos, usted puede seguir cantando estaba mi alma triste y cansada de vivir venido en la suelta a mis viejas sobre ti dame por nada nunca la angustia del alma yo me sentí culpable, reconoci mi espalda pagué con muchos pueblos, atravesé ciudades has tirado de la vida, cansado de ser Dios mío, no me condenes, te necesito tanto reconozco mis culpas, Señor perdóname 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 perdóname, perdóname perdóname, perdóname que en la profundidad se impulsan mis pecados para poder vivir en este mundo vivo por el resto de mis vidas y para no saber a quien pueda entender que tú me has perdonado estaba mi alma triste y cansada de vivir en mi vida suelta mis quejas sobre ti la mejor abandura la angustia del alma yo me sentí culpable reconoce mi espalda abriendo muchos miedos a través de su aire así yo me había cansado de crecer yo quiero reconten en ese cielo tanto reconozco mis cuentas Señor perdóname 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 ya no soporto más de esta vida miserable que me canto el alma me quebranta mis puestos por eso me jodí perdóname Señor yo me siento culpable perdóname 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 en la profunda mar que se ocultan mis pecados para poder vivir en este mundo vivir por el resto de mis días Importa yo saber También no entender Que tú me has perdonado Gloria a Dios para siempre Eso necesitamos hoy día Que Dios nos perdone Usted dirá ¿Perdón de qué?